...Drácula vuelve a sus orígenes... ...la danza vital y seductora de la obra Drácula... ...coreografiada por Ramón Oyer... ...vuelve al Teatro Principal de Valencia... ...seis meses después de su estreno en este recinto... ...y tras una gira que ha recorrido... ...varias ciudades españolas... ...un espectáculo que no presenta cambios respecto a la función... ...que se presentó en mayo... ...que ya fue un trabajo muy elaborado... ...según destaca Oyer... ...es una danza muy vital, muy vigorosa... ...y en el cual pues hay mucha sensibilidad y emoción". Las figuras del conde Drácula y la condesa húngara... ...Herzebeth Bathory... ...que según la leyenda bebía sangre y se bañaba en ella... ...para recuperar la juventud... ...son las que acaparan la atención en la pieza... ...pero bien es cierto que sin el escenario oscuro... ...la mansión de Drácula o el bosque lúgubre... ...sería imposible crear ese ambiente sobrecogedor... ...digno del mismísimo conde.